¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué yo era así? Tienes que ser más femenina, tienes que sentarte, las niñas. ¿Las niñas se sientan así, asados? Sí. Es complicado para un niño eso. ¿Y el modelaje? Yo me doy cuenta, con 15, 16 años, que yo tenía que hacer algo, ¿no? Al respecto, porque socialmente me estaban hundiendo. ¿Lo buscaste como modo de encajar? Lo busqué como modo de dar galletas sin mano, de poder mostrar lo que la gente... Eso es un error, que la gente hable lo que quiera, que la gente... Pero un adolescente y un niño se manifiestan de una manera distinta. Busca el modo de encajar en el grupo, de recibir la aceptación social. Exacto, el rechazo no es bueno. Y está la persona que se reprime, que se inhibe, se esconde y se mete en un capullo y está la persona que sí quiere ser parte de la sociedad en la que vive. Y esa fui yo. Entonces, busqué como un recurso el modelaje porque yo veía las modelos a todo lo contrario a lo que yo era. A lo que tú proyectabas. A lo que yo proyectaba. Muy buena palabra. Entonces, nada, busqué modelaje por eso. Me gustó, pero no me llenaba. Y ahí es donde entra la actuación. Llega la actuación. Yo modelaba cada diseño como si fuera un personaje. Cada vestuario para mí era una personalidad, que lo es. Lo que hoy en día... Es decir, no se estila hacer eso, pero yo lo... Interpretabas cada personaje en escena. Sí. Y eso yo creo que era mi punto fuerte porque no era la estatura ni las medidas, la verdad. Y también estuvo la gastronomía. Me encanta. Llegó, bueno, lo dijiste que querías estudiar el técnico medio en comercio. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Sí, porque Zenia tiene todo un amplio catálogo de profesiones que desplegar aquí en Juventud es por un sueño. Yo le propongo a ti y a los amigos televidentes hacer una pausa en nuestro diálogo. Y de regreso vamos a seguir conversando con Zenia Oel. Todo comenzó con un sueño que hoy hacemos realidad. Ven conmigo en busca del cielo, estrellas de llaro. Vamos a cantar y vamos a bailar. Seguimos conversando con Zenia Oel en Juventud es por un sueño y dejamos pendiente hablar de la gastronomía y la actuación que estuvieron ahí a la par. Más o menos, sí. ¿Cómo llega primero la gastronomía? Yo pasé cursos de gastronomía y, ¿sabes?, de cajera y eso. Y la actuación llegó más o menos a la par. ¿Pero lo ejerciste la gastronomía? Sí, pero la ejerzo después, la ejerzo después. Yo empiezo la actuación con la película Benny Moré, que me llamó Jorge, es decir, me llamó no, fui a casting por Embullo. No tenía ni pretensiones de quedar en la película, fui por curiosidad. ¿Alguien te dijo cómo fue? Un grupo de amigos fuimos. Y entonces, nada, pero cuando ya yo llego a hacer de filmación y yo empiezo a ver cámaras y empiezo a ver todo el andamiaje. Todo este aparataje que hay aquí. Mira, yo morí. A mí me encantó. Yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Me atrapa. No me sentí cohibida, no me sentí incómoda. Cuando tú te sientes cómodo con lo que estás haciendo, es ahí. Es ahí. Entonces, nada, pero ya yo estaba pasando curso de gastronomía. ¿Qué pasa? Que después de Benny Moré, me llaman para un casting de una coproducción con Bélgica y quedo seleccionada para el personaje. Hago esta película y después de eso yo me retiro del mundo artístico. Porque me desencanté, me decepcioné. Te fuiste. Y siempre te queda el bichito. Me voy nueve, diez años. ¿Te dedicas a la gastronomía? A la gastronomía. Tranquilamente. Sí. Y un día en la calle te encuentras con alguien. Jorge Luis Sánchez. ¿Y qué te dice Jorge? Para mí ese nombre es, bueno, imagínate que estoy, yo creo, es decir, indirectamente y directamente yo estoy ahora mismo sentada conversando contigo porque él me encontró en Neptuno, en la calle Neptuno. ¿Y qué te dijo Jorge? ¿Cuáles fueron las palabras de él? Bueno, se asombró mucho. Cuando me ve, me dice que no sabía que había sido de mi vida y me pregunta que qué estaba haciendo. Y le digo que estaba de gastronómica y me dicen, ¿cómo que gastronómica? No, no, no. Y la actuación de yo le dije, no, Jorge, yo me alejé. No, dice, no, no, no. Yo te voy a invitar a un proyecto que estoy cocinando, que es una película, que se llama todavía por nombre de producción. Es de Cuba Libre y así quedó. Sí. Y bueno, nada, pasaron tres meses, yo pensé que había quedado en palabras, pero no, Jorge, no se olvida. O sea, yo lo tengo muy buena estima, lo tengo en un lugar muy especial. Porque gracias a eso, yo, es decir, hago la película, ahí conozco a un actor que estaba trabajando en la película, que es director también, que es el director de la compañía artística Verde Arte y el Hombrecito Verde, y él me invita a pertenecer a su compañía. Y ahí es donde yo empiezo con todo este mundo del infantil. Los niños son una experiencia enriquecedora. Los niños son lo más grande. Y hay un niño grande que nosotros tenemos ahí. Un niño que es ya casi un abuelo, lo que pasa es que bueno, no nos queda más remedio que quererlo tal y como es. Ese ciudadano, ¿lo invitamos a pasar? Ay, no. Que se invita solo, como mismo se te presenta solo. Ay, no, vieja. Es verdad que tú fuiste y te presentaste solo, Toni. Mira para allá, mira para allá. Esto es un programa para jóvenes y yo me siento, tienes abuelo, no calientes que es temprano. Y está Zenia Abel aquí, que es una señora muy decente, muy educada. ¡Señora! Producción, vamos. Abelito, no. Esta parte la cortamos, tranquila, en postproducción eso se va. Yo no quería irme de este programa porque estoy organizando lo de Persiguiendo Metas y tal, sin preguntarle a Zenia, no a decir Sonia. Mira, Toni, tú sabes que no. Ve a ver, control. Vamos a hablar del amor. Tú pregunta y yo respondo. De las cosas que ella tiene en su teléfono, no. No. De eso no. No, de eso no. No. De lo que soy por la mañana en maquillaje, tampoco. Pero hablamos de lo que hizo cada uno porque aquí podemos conversar. No, no, no. Mira. Contrólense que después dicen que soy yo el que aboroto todo el pano. Pero vamos a conversar. Vamos a hablar del amor. Ay, qué lindo. ¿Zeniabel cree en el amor? Yo sí, claro. ¿Estás enamorada alguna vez? Estás hablando del amor de pareja. El amor en general. Pero bueno, el amor en general, la gente siempre, por supuesto, tú quieres a tu familia, quieres a tus amigos, quieres a tu padre, eso es normal. El amor de la pareja. ¿Qué es contradictorio? Bueno, hay personas que no saben identificarlo. Yo creo que se identifica cuando quieres el bien para la otra persona, cuando sufres con su ausencia, cuando ya no estás y sientes la pérdida. ¿Eres una persona leal? ¿Te consideras una persona leal? Sí, yo soy muy leal. Sí. ¿Te consta? Me consta. Doy fe. ¿Das fe? Sí. ¿Cómo sería tu hombre perfecto? No, no lo tengo. Tengo gustos como todo el mundo, atractivos físicos y gustos en cuanto a espiritualidad. Yo me voy más por la personalidad de un hombre que por el físico. Un honor para nosotros tenerla en Juventudes por un Sueño. Así que voy para mi Persiguiendo Metas. ¡Piérdete! ¡Piérdete! Te dejo aquí en buenas manos de... Mi amor, sabes que te amo, que somos amigos de años. De la pelirroa mapea del canal educativo y el rostro más lindo de la televisión cubana. Así mismo. Mi amor, te amo. ¡Piérdete! Te queremos. Córdense mal, pero hágalo bien. Sí, siempre. Pues nosotros vamos ahora a disfrutar de Tony Lugones en Persiguiendo Metas y de regreso vamos a hablar de tu paso por la televisión. Ok. Sigue disfrutando de nosotros aquí en Juventudes por un Sueño. Persiguiendo Metas Hola mis queridos amigos y estamos aquí en Persiguiendo Metas de Juventudes por un Sueño y esta tarde nos visita un gran amigo, es un hermano mío al cual admiro muchísimo desde sus inicios de su carrera porque ha pasado por muchas facetas. Bienvenido a Persiguiendo Metas, Leo nuevo. Muchas gracias, gracias, plena. Bienvenido, mi hermanito, que la China me dijo que era Leo... Leo Gosa. China, ¿por qué haces estas cosas? Bienvenido, hermano mío, vamos a hablar de música, olvidemos de la China, ok. Cuéntame tus inicios a mí y a los amigos de Persiguiendo Metas. ¿Desde cuándo, desde qué edad empezaste? Pues yo empecé bien pequeño, con 14 años ya tenía inquietudes musicales y comencé haciendo mis proyectos, proyectos que evidentemente éramos socios, nos afiliamos así, nos asociamos. Exacto, pero tenemos 14, 15 años cada uno, entonces a nada concreto, tocábamos en la terraza de un amigo, en lugares así, pero bueno, ya ahí se fue sembrando la inquietud por ser cantante y ser artista. ¿Cuándo fue que te paraste frente al espejo así y dijiste, yo voy a ser artista y me voy a dedicar a esto? Bueno, yo realmente desde bien pequeño tenía muchísimas inquietudes porque en mi casa había una entresale constante de artistas y de talentos porque mi tío, un tío que yo tenía que falleció, era director de Reprogreso, se llamaba Eduardo Nuevo, era muy querido en el medio y siempre una persona muy cercana, con muchas amistades, sobre todo artistas, y mi casa era un flujo constante de talento y de arte. Era la casa de cultura de la zona. Exactamente, y desde pequeño conocía a muchos actores, muchos músicos, mucha gente en la radio, y yo siempre veía eso, recuerdo que cuando en aquella época estaban los grupos de NSYNC, Pastry Boy o cosas así. No empecemos a hablar de época porque entonces empiezo a tener nostalgia. Y bueno, yo realmente veía esos grupos y bailaba delante del espejo, no sé qué, y mi tío me ponía a bailar delante de sus amigos, no sé, como que, mira, mira, mira al niño como tiene inquietudes, como baila, no sé qué, y realmente era bien curioso. Ahí ya me fui interesando por el baile, después estuve haciendo cosas de actuación y ya como en la adolescencia fue que estuve bien claro que lo que quería hacer era ser cantante. ¿Empezaste haciendo heavy metal? No exactamente heavy metal, pero... Bueno, bueno, el rock de este haciendo gutural, porque hablamos mucho de, hablamos muchas horas de música, de estilos, de tendencias, de trucos, y sé que él empezó desde temprano, pero una de las primeras cosas que hiciste fue rock. Sí, con 16 años audicioné para una banda que se llamaba Stigma DC, era una banda bastante popular dentro del género de rock acá en Cuba y realmente mis inquietudes eran grandísimas. Sí, porque salió del rock y terminaste en Yuli Habana 6. ¿Cómo fue toda esa transición? Bueno, realmente fue una transición bastante interesante y todo un reto. Yuli me ayudó muchísimo realmente, Yuli es una directora que enseña mucho. Te mandamos un beso para aquí y un beso para aquí. Y ella me ayudó mucho, me enseñó lo que son los conceptos de la salsa, la timba, y los miles. A ver, también... Yuli es una escuela para muchos jóvenes. Habana 6 también tiene un espectro gigante de género, o sea, hace una balada, un reggaetón, una timba, una salsa, una discoteca, pero se interpreta de una manera popera. Muy popera. Y realmente ella me ayudó mucho con eso, pero me acuerdo en los primeros ensayos, Yuli hacía las señas, las señas que se hacen típica en la... ¿sabes? La bomba, la coda, y yo no entendía lo que estaba diciendo... Leo, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy con mi carrera como solista. Sí. Ya después de haber terminado mi ciclo en A.O.N.C., estoy haciendo mi carrera como solista, ha sido una experiencia súper linda. Sí, hemos visto muchísimos videos tuyos por ahí, buenísimos. Gracias. Lo que estoy haciendo me interesa mucho, es una onda tropical, bien latino, pero fusionando con un poco internacional también. Entonces, no puedo decir que es... Leo, si ahora tuvieras la oportunidad, eso es una pregunta que siempre le hago a alguien, rápido, porque ya tenemos poquito tiempo. Alguien te está mirando aquí, en esta cámara, y esa persona te dijo que tú no podrías, o que no ibas a llegar, o se burló de ti, porque casi siempre en la carrera de nosotros hay alguien que siempre te dice eso. ¿Qué tú le dirías ahora? Yo, gracias. Gracias. Esas son las personas que te potencian. Bienvenido a Persiguiendo Metas, mi hermano. Gracias. Un placer tenerte aquí, pero ahora no te vas a ir todavía sin la descarga. Ah, dale, vamos. Que a la gente le encanta la descarga. Y voy a empezar ya, tenemos poco tiempo. Ok, ok. Dice. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo me levante a rayar el día. Y que mi idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando llegue la aurora llena de goces. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Soñando. Muy directo. Contigo. Bueno, señoras y señores, yo soy Tony Robones. Él es Leo Nuevo. Estamos en Persiguiendo Metas de Juventud por un Sueño. Chao. Chao. Soñando, ay, contigo. Queriendo que se cumpla nuestro idilio. Persiguiendo Metas. Persiguiendo Metas. Último tiempo de entrevista y la estamos pasando muy bien en compañía de Zenia. A ver qué rico ha sido tenerte esta tarde. Gracias, mi amor. Igualmente. Zenia, la televisión llega a tu vida. Pasó tras la web y han pasado otras cositas dentro de la televisión. Pero las telenovelas que son un espacio tan cotizado y tan visto dentro de la televisión cubana. En fin, el mar, primero. Sí. Y después tan lejos y tan cerca. Sí, correcto. ¿Cómo llegan esos personajes a tu vida? Yo los busqué. Los buscaste. Pero llegó la oportunidad. ¿Sales a buscar las cosas? Es que hay que hacerlo. Las cosas no van a ir a ti. A veces sí. A veces tenemos la suerte de que las cosas llegan. Llegan solas. Pero no nos podemos acostumbrar. Hay que buscar, hay que buscar. Lo que se quiere, se busca. El que se sienta a esperar es porque no desea eso o no lo necesita. A mí, por suerte, me llega la información de que estaban haciendo casting en la productora de 51, que yo no sabía ni qué cosa era, ni dónde era, ni de qué se trataba. Para mí, productora de 51 era hablarme de algo completamente desconocido. Y me dicen, ve y preséntate. Y le digo, ¿qué? Yo voy a presentarme televisión. Yo nunca había, no sabía. Es decir, yo de televisión no había tenido referencias directas ninguna. ¿Era un medio desconocido para ti? Completamente desconocido y bastante alejado de mi mente. Te digo. Yo estaba en este momento en la compañía Verdearte con los niños. Yo estaba en mi mundo de los niños y todo lo demás. Pero ve que están haciendo casting. Me enteré que mañana van a hacer casting para muchachas, para mujeres. Digo, pero es que yo, a mí no me han dicho nada. Dicen, ve y cuélate. Porque era por llamado. Es decir, tenía una lista como que de actores que ya iban a ver y actrices, ¿no? Con un orden, con una planificación. Yo llego y me dicen, tú vas y donde estén dando los guiones, tú te presentas, que no te van a preguntar. Es decir, te van a decir, toma y ya, porque supuestamente si estás ahí. Digo, ay, Dios mío. Yo estoy ahora mismo diciendo cosas que capaz que todo el mundo haga lo mismo. No, señores, no se hace. Entonces, yo voy, cojo mi guión y me presento a casting. Por supuesto, cuando termino casting, voy a tratar de ser rápida, porque esta anécdota es importante. Cuando yo termino casting, el director Carmelo Rubio, que desde ya le agradezco mucho porque fue la primera persona, él y Marta Recio, que me dieron la oportunidad, fueron las primeras que me dieron la oportunidad de entrar a la televisión, sin importarles quién yo era ni de dónde venía. Yo he venido de abajo de una tierra, de la tierra, de una piedra. Yo, literal, en el sentido de que cuando me empiezan a preguntar, bueno, y como no me conocían, me dicen, bueno, ¿de qué año de Elisa eres? ¿De la ENA? Digo, no, no, no. Yo, no, no, no. ¿Hasta ayer por la tarde era gastronómica? Sí. Bueno, ¿en qué grupo de teatro estás? No, no. Estoy en un grupo infantil, en una compañía de musical, y dicen, sí, sí, pero tú estás evaluada. Y nada, después de eso me llaman a casting de nuevo, y me ven en Mirna, y es cuando me dan el personaje. Te estoy diciendo rápida. Y hay una anécdota que daré en otra oportunidad. ¿Tan lejos y tan cerca? ¿El personaje de Tan lejos y Tan cerca? ¿El personaje de Tan lejos y Tan cerca? Polémico, interesante. Cuando me dan el personaje fue magnífico, increíble. Fue porque yo sabía que era un personaje que iba a ser único. Yo no esperé el abrazo y la calidez que me dio el público con este personaje. Al ser tan polémica este tema, dedicamos demasiado tiempo a temas que no lo llevan. Y hay temas importantes en la vida y en calidad humana que deberían ser tratados y la gente simplemente es así, baja cabeza y sigue. Y temas como este, que no te debe interesar, como dije, si hay un trío o una relación de tres, una criada, creo que es por ahí, una relación de tres, ¿a ti qué te perjudica lo que hagan tres de estas tres personas? Lo mismo pasa. ¿Qué te perjudica lo que haga cada cual con su orientación sexual y con su preferencia? Eso no es tu problema. Un mensaje para las juventudes que ahora mismo están viendo nuestro espacio y que quizás sus metas, sueños, aspiraciones tengan puntos en común con lo que tú has logrado materializar hasta ahora, que además no ha sido poco. Que si quieren algo, desean algo y sueñan con algo, no escuchen los no. Enfocarse siempre en lo que está por delante. Uno debe escuchar para aprender, pero no para que te echen para atrás, no para atrasarte. Si tú tienes como objetivo, como deseo, como prioridad, como sueño algo, ve a ello, inténtalo. La vida, la vida misma te va a demostrar si estás en el camino correcto o no. Tu misma vida. Las personas no tienen esa capacidad de decirte si eres capaz o no. Sobran los ejemplos de artistas internacionales que le dijeron que no en muchos castings, que le dijeron que no servían y que hoy han triunfado. Y hoy son referentes dentro del mundo del arte. Si tú crees y quieres algo, ve a por ello. Ha sido el mensaje de Zen y Abel en Juventudes por un Sueño. Qué rico tenerte, de verdad. Ha sido una experiencia muy bonita. Mi amor, eres encantadora. Complacidos con tu presencia. A nosotros nos queda el tiempo justo para la despedida de Juventudes por un Sueño. En las estrellas dibujo tu cara Y tu sonrisa que vienes de aquí Pero la luna no me dice nada Porque en las noches te ales de mí Y yo esperándote Acostumbrándome A que tú no estés Pero yo sé Que de un beso te enamoraré Solo bésame Ya no hay excusas Te quiero a mi lado Ven acércate Solo vete Solo vete Solo bésame Ya no hay excusas Te quiero a mi lado Ven y tócame Así empezamos Y luego repetimos otra vez Y, eh, yeah Y, eh, yeah Y luego repetimos otra vez Y, eh, yeah Y, eh, yeah Luego la sola tú y yo aquí Vamos a pasar un buen rato Luego nos vemos al rato Y nos contamos lo que hacíamos Lo que hacíamos Yo esperándote Acostumbrándome A que tú no estés Pero yo sé Que de un beso te enamoraré Solo bésame Ya no hay excusas Te quiero a mi lado Ven acércate Solo vete Solo vete Solo bésame Solo bésame Ya no hay excusas Ya no hay excusas Te quiero a mi lado Ven y tócame Así empezamos Y luego repetimos otra vez Y luego repetirme otra vez Y luego En las estrellas dibujo tu cara Y tu sonrisa que viene hasta aquí Pero la luna no me dice nada Porque en las noches te lees de mí Leo Nuevo Mar The New Icon Ya lo conoces tú La música de Ru Solo bésame Ya no hay excusas, te quiero a mi lado Ven, acércate Solo vete, solo vete Ay, solo bésame Ya no hay excusas, te quiero a mi lado Ven y tócame Así empezamos Y luego repetirme otra vez Y luego repetirme otra vez Vamos a reír, vamos a soñar Hoy conocimos la historia de la excelente actriz Zeni Abel Un ser humano optimista que no le tiene miedo a ninguna profesión Y con tremendas buenas vibras Si tus metas, sueños o aspiraciones tienen puntos en común con las de esta joven Ya tienes impulso para luchar por ellas Regresa la próxima semana aquí a Juventudes por un Sueño Donde expones, creas y transformas tu mundo ¡Chao! Tu sueño llegará Tu sueño llegará ¡Chao! ¡Chao!